Vos, Cristian, felicitaciones. ¿Qué opinión te merece estar aquí en el parque? Bueno, muchísimas gracias. La verdad, muy agradecido con desarrollo, con Martín y su equipo, que cada vez brinda más apoyo a los productores, a los emprendedores, y hoy creo que son más de 500 familias que viven de esto, ¿no? ¿Cómo te fue en el debut? Bien, por suerte está yendo lindo, la verdad. Bueno, cuéntame un poquito de qué se trata la oferta. Y nosotros hacemos conservas, todo natural, sin conservantes, sin colorantes, sin nada, y así mismo duran un año, todo por métodos naturales, sin abrirlos, por supuesto, porque lo abre, tienes que tener la herradera. Después que se abre, ¿qué comemos? Ahí va. Pero además todo natural, tenemos varias variedades, son 26 productos habilitados por la hematología, y acá estamos. ¿Cómo se te dio esta posibilidad, digo, cómo pensaste en reconvertirte laboralmente? Nosotros ya hacíamos cuando teníamos en la barra de Chuy, y habíamos dejado, porque yo me fui a trabajar en las máquinas, y con el tema de la pandemia, que mi mujer es profesora de patina, y estaba todo cerrado, estaba complicado, y vi que vendían hongos para hacer, yo le digo a mi mujer, vamos a comprar para yo hacer, para comer, y digo, no sabes qué, vamos a comprar para vender, y empezamos hongos y todo, y ya, y se dio. ¿Y se dio la salida? Se dio, sí, no duraban ni tres días todos los hongos, y empecé ya. ¿Eso en barra de Chuy? No, 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 acá, 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 ahora con la pandemia, y hace cuatro meses más o menos, no más de eso. Cuatro meses y ya pudiste armar tu propia empresita. Sí, sí, por suerte, sí, la verdad, muy contento y agradecido. ¿Y dónde estás vendiendo? Y vendemos en todos lados, venden carnicerías, venden verdulerías, hacemos reparto a domicilio, la feria acá ahora los sábados, y los domingos en la callejuela. ¿Estás todo el día cocinando? Sí, todo el día, la verdad, pero es algo que me gusta, y estoy en mi casa, y en la cocina de La Paloma, en Casa Bahía. Qué bueno, qué bueno. Bueno, cuéntame qué variedades tienes, qué productos tienes, una BD que no se ha visto acá en el pueblo, ¿no? Sí, es el dulce café que acá en Uruguay no existe. Después tenemos hongos en el cabeche, de pino y de eucalitus, tenemos pate de morrón, cebollitas en conserva, cherry en vinagre, tenemos morrón en aceite y en vinagre, de todo, mermeladas. Con el tema de la materia prima, ¿consigues buena materia prima aquí? ¿Frutas, verduras? Sí, se consigue, sí, la verdad, me hacen buen precio también, gracias a que ya me conocían también. ¿Tú productores locales o no? No, no, no. Ahí va. ¿Cómo lograste hacer el dulce de café? Que esa es la verdad tuya. Y nada, se me ocurrió hacer un invento, probar y salió. Primero como que se me quemó un poquito, después ya la próxima vez lo hice con otro tipo de ingredientes, un poquito más de azúcar. Y siempre respetando los grados Briggs que viene a ser el azúcar, lo mínimo que te pide la matología para no ceder de azúcar, porque ya que el azúcar cada vez la gente quiere consumir menos, ¿verdad? Claro, claro. Para la gente que está del otro lado de la pantalla, es muy parecido a los caramelos de café, pero en forma de dulce, ¿no? Ahí va, sí, se puede comer con pan, tostada, solo, con una torta, lo que sea. Te vamos a decir que es riquísimo, así que te felicito. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, éxitos en este emprendimiento. Ah, vas a estar en el Prado. Sí, también voy a estar en el Prado, ahora vamos a estar del 10 al 19, y espero que se vaya bien. Bueno, vas a ser las grandes ligas, ¿no? Vas a ser gran mercado. Sí, un poquito nervioso, pero bien, bien, bien. Bueno, éxitos. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.